Bienvenidos a los servicios informativos locales en este lunes 15 de septiembre. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, ha enumerado ante nuestras cámaras algunas de las obras que se van a ejecutar en nuestra localidad hasta finales del presente ejercicio. Así, la regidora se refirió a mejoras del alumbrado público en distintas ubicaciones o trabajos en zonas como el paso de la ocasión. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, ha enumerado algunas de las acciones que se están ejecutando en la localidad y las que se llevarán a cabo en breve. Tras la temporada estival, la regidora informó que se continúa con las distintas obras que servirán para mejorar las infraestructuras de la localidad. La primera edil se refirió a trabajos en el alumbrado público, en el camino de la ocasión, en el muro del cementerio antiguo. Muñoz también se refirió al plan de reasfaltado en la localidad hasta finalizar el año. Hemos hecho una inversión ya en estos días en el puerto de la duquesa y en consolidar lo que el alumbrado público del puerto de la duquesa y sus alrededores. Hemos estado también hablando con varias empresas instaladoras y el ayuntamiento se va a hacer cargo de la luz del alumbrado, que en este caso es de la comunidad de la de Silla, del polígono industrial y así pues vamos recepcionando sitios y lugares que hay muchísima población, hay una actividad económica importante y ayudamos a lo que es el comercio de nuestro municipio. Y es por eso que hemos invertido en estos días en el puerto de la duquesa, en el polígono industrial. Ahora una zona que está un poquito degradada y es cierto y demandada por los vecinos, en el paso de la ocasión vamos a hacer también una inversión de unos 30, 35 mil euros. Vamos a ver sitios que están deteriorados en nuestro municipio y vamos a hacer un hincapié ahí también. Hemos hablado en estos días con el Obispado de Málaga y más concretamente con Javier. Vamos a ver el muro del antiguo cementerio municipal, cómo se termina, cómo se va a realizar esta obra, si con convenio con el ayuntamiento o a ver cómo, pero que vamos a invertir también en ese lugar. Y tanto Mario como yo, como el resto del equipo de gobierno, hemos estado planificando lo que hasta diciembre es la obra más importante que se van a acometer y vamos a empezar con eso, con los reasfaltados, con la planificación de inversiones dentro de Arqueta, de acerao y para embellecer nuestro término, dentro concretamente del castillo de la duquesa, urbanizaciones y dentro de nuestro municipio. También la zona del río, desde el recinto ferial hasta lo que el polígono industrial va a llevar una partida importante de inversión, porque pasa muchísima gente y un sitio que es muy transitable por gente de Manilva y por gente que pasan por aquel lugar y vamos a empezar a trabajar fuerte otra vez para embellecer nuestro municipio, invertir en infraestructura, en equipamiento y sobre todo porque una mano de obra importante podrá ser contratada para hacer todas estas obras. La alcaldesa de Manilva se refirió por último a la importancia de estar inscritos en el SAE para poder acceder a las ofertas de trabajo que se ponen en marcha en la localidad.